¡Ahora! ¿Qué es lo que tiene? A ver, de costado, ponete de costado, a ver. No, eso es de atrás, de costado. ¿Acá? Ay, pero ¿qué tenés ahí adentro? Ya lo vas a ver. A ver, ¿lo podemos ver nacer? Hace fuerza, hace fuerza. Ahí nacerá, nacerá, nacerá. Nacerá, nacerá. A ver, voy a sacar esto. Nacerá, nacerá el bebé ahora. A ver, voy a cerrar la puerta. A ver, ¿nacerá o no nacerá? ¿Y nació? ¡Ha nacido! ¡Qué lindo bebé! Es lindo, es suave. ¿Te dolió cuando salió? No. Ah, ¿qué fue, palto natural o qué? Un pato. ¿Un pato? Muy bien, ¿estás feliz? Sí. ¿Ese sería tu hijo? Sí. Ah, ¿siempre? Es una nena, así que le tenemos que poner un hombre de nena. ¿Siempre? Me encanta. Le tenemos que poner un hombre de nena. Tibu, Tibu. No, ese es un hombre de nena. ¿Sí? ¡Belita! No, me gusta. ¡Belita!